... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy hablando en 360 de María José Molina, una joven venezolana secuestrada por las FARC en el año 2008 y de la cual hoy sus padres viven respuesta a este grupo, horas antes de que inicie el supuesto proceso de paz en Oslo. María José fue secuestrada por el Frente 33 de las FARC en San Antonio del Chairá y hoy cuatro años después sus padres Samuel y Zulay siguen en su búsqueda, a pesar de las investigaciones que dicen que habría sido reclutada por el grupo al margen. Se trata de un caso espeluznante. Y nuestro segundo tema serán los diólogos de paz entre el gobierno Santos y las cabecillas de las FARC, que en pocas horas arrancarán en Oslo, donde la gran pregunta es si al fin se logrará abrir la puerta de la paz para Colombia. La administración Santos en las próximas horas hará su apuesta más arriesgada al hacer un nuevo intento por hacer la paz con una organización que durante medio siglo ha enfrentado al Estado colombiano con acciones terroristas. ¿Qué puede pasar en Oslo? Aquí en 360 grados lo debatiremos esta noche. No se vayan, en segundos empezamos con nuestros invitados. Y empezamos de inmediato este debate sobre el caso de María José Molina, una joven venezolana secuestrada por las FARC el 26 de junio del 2008 en territorio venezolano. Y para hablar de este drama, le doy la bienvenida a sus padres, a Zulay Contreras y a Samuel Molina. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, gracias. Bienvenido a Zulay. Miren, Samuel, corrijo, fue en San Cristóbal, Estado Táchira, donde fue el secuestro. Sí, en una granja de... Mire, esto es un tema de una gran coyuntura y un tema, además, que no solo hay que mirarlo en el aislado hecho de un secuestro. Es el secuestro de una joven venezolana, de una joven venezolana en territorio venezolano por una organización terrorista como las FARC, que se sienta el día de mañana a negociar con el gobierno colombiano un proceso de paz. Entonces, ¿cómo fue ese secuestro? Brevemente, porque quiero aprovechar esta entrevista con ustedes al máximo, ¿y cuánto tiempo lleva su hija María José secuestrada por las FARC? Bueno, el secuestro fue, como lo dijimos, en San Cristóbal, Estado Táchira, una granja que habíamos comprado hace ocho meses, vivíamos ahí. Yo estaba llegando a San Cristóbal ese día, venía de mi trabajo, más o menos como a las siete fue el secuestro, yo llegué a siete y media a la casa, parece que cinco hombres irrumpieron en mi casa, llevándose a Azulay y a mi hija. Bueno, fueron las versiones de los vecinos, ¿no? Después se constató que sí eran cinco hombres fuertemente armados, y se las llevaron en una camioneta de su propiedad en ese momento. Y respecto a... ¿Cuántos años tenía en el momento del secuestro, Azulay? 15 años, menor de edad. Es decir, ahora debe tener 19 años. 19 años. ¿Cuánto tiempo estuvo usted, porque usted estuvo secuestrada a Azulay, ¿cuánto tiempo estuvieron juntas en el secuestro? Muy buenas noches. Sí, exactamente, yo estuve con María José tres meses. Posteriormente, a los cuatro meses de estar en cautiverio, fui rescatada por los cuerpos policiales del Estado. Ya no estaba usted con su hija, las habían separado. En el momento del rescate ya no estábamos juntas. Hacía un mes exactamente y un día que me habían separado de ella bajo engaño. Para usted, el secuestro, es decir, no termina. El secuestro está ahí. Está ahí. Es decir, una cosa es que usted haya sido rescatada por las autoridades, pero su hija sigue secuestrada. ¿Se lleva secuestrada cuatro años? Cuatro años, tres meses, 21 días exactamente. En el marco de lo que ha representado, pruebas de supervivencia, contacto con ella a partir de esos cuatro años de secuestro, ¿qué es lo último que han tenido ustedes de ella, Samuel? Pues, pruebas de supervivencia tenemos una, que fue presentada por el embajador de acá de Colombia, a la ONU, a la OEA, sí, el embajador Hoyos, a la OEA. Presentaron unos videos en los cuales hay una fotografía de un campamento en La Guajira, ellos dieron supuestos campamentos en La Guajira, la zona de La Guajira, Estado Zulia, campamento llamado Santris, como el nombre que tiene el negociador, uno de los negociadores que está en la mesa. Uno de los que está en este momento, siendo negociador de las FARC, que mañana a las ocho de la mañana, hora de Colombia, se va a sentar a negociar diálogos de paz con el gobierno colombiano, es el que comandaba el campamento donde estaba su hija, donde está su hija secuestrada, o por lo menos, evidentemente, donde se vieron las últimas pruebas de estar ahí. Exactamente. Sí, ella es mi hija, la que está ahí en esa fotografía, en ese video. ¿Cómo le reconocen ustedes? ¿Por la imagen del video que presenta el embajador de Colombia en La OEA? Sí, mi esposa hizo el reconocimiento porque en ese momento, ella estaba viendo televisión, fue cuando pasaron el video, y ella reconoció a María José de una vez. O sea, dijo, ahí está, ahí está, es nuestra hija, vamos a pedirlo, vamos a verlo por internet, o como sea, pero vamos a verlo bien, y sí. ¿Qué sintió usted en ese momento cuando el gobierno colombiano estaba presentando ese material probatorio justamente para demostrar en La OEA que las FARC operan desde Venezuela, tienen campamentos en Venezuela y lo demás? ¿Qué sintió usted en ese momento al ver, reconocer a su hija en esas imágenes? Pues sentí en un principio mucha emoción y alegría porque ya, de hecho, ese día yo venía de hacer una oración donde yo venía pidiendo como una luz, ¿no? De que llegara la luz, una esperanza, algo. Ahí estamos viendo las imágenes y explíquenos exactamente usted por qué reconoce a su hija, qué la hace reconocerla en esa fotografía. Pues son las características de María José, es su perfil, es su mentón, es la orejita, es su bracito así delgadito, tal cual, la postura de manera así como media jorobadita que ella todo el tiempo yo andaba diciéndole que mantuviese una postura recta, ¿no? ¿Qué más lleva ahí que la...? Algo que le identifica el cariño de ella hacia las mascotas, hacia los perros. Antes del secuestro, ya le había... su papá le había regalado un dálmata para ese entonces, era su mascota. Antes de... Ahí lo lleva cargado en la parte de atrás, en la mochila, digamos otro perrito, no el dálmata, pero lleva otra mascota. Este perrito, supongo que, no sé, estando secuestrada, se lo darían, o no sé cómo llegó ese perrito a manos de ella. Supongo que será la mascota que ella tiene en estos momentos, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Qué sintió usted, Samuel, al ver esas imágenes? Pues, yo sentí mucha alegría y... O sea, yo dije, bueno, hay una esperanza, este... Vamos a buscarla, vamos por ella, vamos a ver cómo hacemos para llegarle. Pero con esta gente, pues ha sido imposible. No ha habido... Sí ha habido comunicación, pero a bajo... A bajo nivel, ¿no? ¿Qué les han pedido? Es un tema monetario. ¿Qué es lo que está pidiendo o qué ha pedido en el transcurso de este tiempo las FARC? No, al principio pidieron una suma que yo nunca la tuve o nunca la logré conseguir, ¿no? Después, pues, dejaron de llamar porque se dieron cuenta que yo no tenía esos reales, que yo no conseguía esa plata. Y no llamaron más, o sea, se quedó todo en calma, en silencio, perdimos contacto, se perdió todo, pues. Y cuando aparece este video, pues, nos vino otra vez como la alegría de que sí estaba viva, de que ellos la tienen y que está viva, pues. Y traté, empecé a buscar contactos para llegar a donde ella estaba, pues. Pero ninguno fructuoso, todo imposible, trabas. O sea, nunca me dieron la oportunidad de hablar con ella o de hablar con ellos. Pasaron, qué sé yo, tres años hasta que por fin conseguimos una reunión. Y, bueno, esa reunión íbamos con la esperanza porque nos habían dicho que nos iban a dejar hablar con ella, que la íbamos a ver. Entonces fuimos todos. Fui con mi esposa y mis otros tres hijos. Tuvimos una reunión en la zona de Río de Oro por un sitio que llaman La Vaquera. Exactamente. Eso todo estamos hablando. Frontera Venezuela con Colombia. La reunión fue del lado de Venezuela en La Vaquera, exactamente. Sorpresa para nosotros porque salió un comandante, un segundo comandante y nos dio un saludo y nos dijo que un saludo afectuoso de parte de la FARC que él venía en representación de la organización y venía a hablar con nosotros. Pero nosotros íbamos porque íbamos a ver a María José. Claro. Nos iban a dar el chance de hablar con ella para aclarar la situación. Y entonces el hombre no nos traía nada. ¿Nunca la vieron? No la vimos. Fue como un engaño. ¿Otra mentira? Yo creo, sí. Así lo veo como otra mentira. Bueno, estuvimos hablando bastante, como más o menos dos horas intercambiando palabras ahí. hubo un momento que él dice se parece a ella, a la otra hija mía. ¿Dice? Sí, él. Dice, se parece a ella. Sí, pero fue que me dijeron. O sea, no la había visto. Pero la persona que le dijo no estaba ahí para decirle sí es ella, ¿no? O sea, él sí la ha visto. ¿Por qué? O sea, ¿está diciendo? Las investigaciones hasta el momento porque evidentemente ¿qué les han dicho a ustedes las autoridades en Venezuela y por supuesto también las autoridades en Colombia? ¿Qué dicen al respecto? Las autoridades en un principio cuando la cosa estaba recién de mi rescate, luego se dieron las investigaciones, agarraron dos presos con otro secuestro, hubo un juicio, en todo eso fiscalía y eso nos han tomado en cuenta. Y nuestro llamado ha sido a través de oficios durante todos estos cuatro años prácticamente hacia el presidente de Venezuela para lograr una entrevista una audiencia con él pero hasta la fecha no ha sido posible y se le siguieron enviando también en diferentes momentos oficios a los ministros del gobierno a los entes que tienen que ver con... Y tampoco pues entonces estamos totalmente hay mucho silencio, no hay apoyo, no hay ayuda. En este momento después de las investigaciones que se han llevado a cabo por supuesto de manera personal por parte de ustedes porque las limitaciones son muy grandes aquí no solamente hay un secuestro aquí hay reclutamiento forzoso. Sí, es un reclutamiento forzoso y es un crimen de lesa humanidad y es un... o sea, es un crimen internacional porque ella es venezolana nosotros somos venezolanos. Es una organización terrorista que opera en otro país que secuestra en otro país y que recluta forzosamente a menor de edad en otro país para reclutarlo en sus fuerzas. Pero hay un tema también muy de fondo y es el siguiente ¿qué siente usted como madre cuando ve uno a los negociadores y en este caso el señor Santrich que hoy está a punto a horas de sentarse en Oslo a negociar con el gobierno colombiano y ellos dicen que ellos no tienen secuestrados? Porque eso es lo que han dicho que ellos no tienen secuestrados ellos no secuestran desde hace mucho tiempo y no tienen secuestrados usted como madre que vive ese secuestro que la separaron de su hija que sabe que está ahí ¿usted qué siente? Pues siento impotencia ¿no? porque realmente están mintiendo y yo soy el vivo testimonio de que están mintiendo porque fui secuestrada ellos se presentaron como zar y está lo del video las muestras ahí precisas y exactas y entonces pues tenemos una invitación a Cuba y si es probable y se da esa invitación por parte del señor Ervin Ollo que van a ir varias madres a reclamar a sus víctimas pues a sus secuestrados y desaparecidos y es que en Colombia el tema de los secuestrados se han congregado han hecho marchas han visto exactamente se han reunido el tema de que vengan ustedes desde Venezuela que sea tan puntual el caso de decir mire es que a nosotros esto no nos ocurrió en territorio colombiano esto nos ocurrió en nuestro país en Venezuela nos reunimos con un comandante de las FARC en territorio venezolano y aparte de eso quien comandaba ese comando ahora se va a sentar en unas horas a negociar con el gobierno de Colombia los diálogos de paz la supuesta paz vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para seguir hablando del caso de María José Molina una joven venezolana secuestrada por las FARC en Venezuela hace cuatro años y aquí están sus padres no aparece todavía ya volvemos no se vayan regresamos a 360 grados regresamos a 360 grados Samuel lo de su hija es un caso que en Colombia se vive a diario y eso es lamentable lamentable realmente ahora hay un tema también de fondo y lo mencionaba también su esposa Zulay es Cuba ustedes van a ir a Cuba si estamos invitados para ir a Cuba si nos dejan entrar a Cuba seguro que vamos a estar allá y van a van a buscar directamente a esos negociadores de las FARC que dicen que no que no tienen secuestrados pues si vamos a buscarlos porque este señor Santris tiene que ver con el secuestro de mi hija porque él la tuvo en ese campamento y el señor Iván Márquez se lo dio en Venezuela y el señor Timochenco y el señor Timochenco pues también ha entrado a Venezuela porque hay videos y hay entonces pues queremos que nos entreguen a mi hija que nos la devuelvan y le vamos a exigir que nos la devuelva pues ¿cuántos cuántas personas irían con ustedes a Cuba? todos me refiero personas con familiares secuestrados por las FARC pues no sé no tengo idea porque eso lo está organizando el señor Ervin ahora Zulay ¿qué mensaje le envía usted en este momento a las FARC? las FARC se va repito porque esto es coyuntural y apenas termina este debate esta entrevista con ustedes nos vamos a sentar como lo hemos hecho ya en varias oportunidades aquí en esta mesa con varios generadores de opinión en Colombia hablar de lo que significan estos diálogos de paz para el país y esto es un momento coyuntural por todos los elementos que hemos venido contando y narrando desde que empezó este programa ¿qué le dice usted a los miembros de FARC en este momento con respecto a su hija? bueno con lo respecto a María José pues diría que si están hablando de paz precisamente tienen que comenzar con buen pie porque comenzaron mintiendo diciendo que no tienen secuestrados y evidencia exacta la el secuestro de mi hija el video el hecho de yo haber sido también víctima de secuestro junto a ella pues decirles que que empiecen con la verdad pues y y exigirle la liberación de María José que la entreguen porque sabemos y estamos completamente seguros que ellos la tienen que está retenida por la fuerza porque no está por voluntad propia porque ella fue secuestrada ellos dicen que no secuestran que quienes están ahí en las filas de la FARC es por voluntad propia y mi hija fue secuestrada siendo una menor de edad de apenas 15 años de edad tenía 4 meses de haber cumplido sus 15 años de edad y entonces exijo la liberación de María José y para que realmente sea esa se logre la paz pues porque a pesar de que de que es una niña venezolana pues estamos aquí precisamente porque ellos son de este de este país colombiano y le exigimos ¿Usted cree que puede haber paz diálogos de paz o sentarse a negociar una paz justa con secuestrados? no lo creo no lo veo posible mientras siga la mentira no creo ¿Usted piensa usted Samuel? ¿Usted cree que puede haber una paz justa una reconciliación cuando se sientan a la mesa y niegan los secuestrados? es un poco difícil creerlo pero si ellos se sinceran y aclaran todos los puntos pienso que si puede haber la paz y debería ser bueno porque Colombia lo necesita pero ya estamos viendo que la paz en Colombia los afecta directamente a ustedes en Venezuela o sea el tema en Venezuela ya la frontera prácticamente en el tema de Fargo existe cruzan entran secuestran hacen lo que les da la gana entonces en ese mismo marco Venezuela es uno de los países mediadores también es uno de los países garantes en este proceso de paz usted ve que ahí hay un rol muy importante que se está jugando también de parte de su país si 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 hay un rol muy importante y o sea yo no a veces no entiendo al presidente cuando habla de paz o de mediar la paz cuando no busca que tengamos paz en nuestro país que no hayan secuestros si él este está digamos ayudando a la FARC para conseguir la paz pues debería de ayudar a las víctimas venezolanas para que recupere a sus familiares eso se ha hecho en este momento no se ha hecho porque él todavía no nos ha atendido el llamado que le hemos hecho en muchas oportunidades le hemos hecho el llamado ¿cuántas veces han tratado ustedes de contactar justamente para eso porque ha sido mediador para liberaciones de secuestros en Colombia en varias oportunidades ¿por qué no lo ha hecho con los con nacionales con sus nacionales eso es lo que no entendemos en Venezuela ninguno de nosotros lo entendemos y al presidente pues se le han enviado más de cinco oficios que sé que le han llegado a Miraflores Zulay en en el tema fundamental que es la paz la paz porque eso es lo que se está jugando Colombia en la agenda también hay unas restricciones por lo menos en el tema de a los medios de comunicación se les ha pedido en Colombia que tengan prudencia prudencia con el tema de las FARC de no señalarlos muy duro con el dedo de no ir a tildarlos prácticamente de lo que estamos haciendo esta noche y decir lo que son y es que son secuestradores de mantener una posición más o menos centrada y pausada porque la paz es muy importante para Colombia y entonces pareciera que estos temas deberían de tocarse mucho más de manera ligera ¿usted qué opina al respecto? ¿se debería entonces no hablar de secuestrados y omitir el tema mientras se negocia la paz en Oslo? ¿se negocian los diálogos? no, no podemos precisamente de eso se trata de hacer ver o sea que el mundo se entere de la realidad que se hay secuestro que se tienen gente secuestrada y entonces no puede basarse en tapar lo que está lo que está a la vista mucho se ha especulado Samuel y esta noche lo vamos a debatir también y lo hemos debatido con anterioridad y es que un proceso de paz con las FARC no puede ser completo si las víctimas no están sentadas en la mesa ustedes representan a las víctimas ustedes representan a los familiares de los secuestrados de quienes llevan como su hija cuatro años o muchísimo tiempo más retenidos por su voluntad repito acá hay reclutamiento forzoso ustedes creen que como parte fundamental de un proceso de paz a pesar de que son venezolanos ustedes deberían tener una representación directa en esos diálogos las víctimas deberían tener una representación directa por supuesto porque si se está hablando de paz y se está hablando de justicia pues tiene que haber justicia las víctimas tienen que estar presentes para esa negociación de paz porque es un punto que yo pienso que debe ser uno de los principales de tratar porque ellos secuestran y aparte los secuestros hacen muchas cosas más lo más grave solamente es que secuestran es que niegan el secuestro y lo están negando que es lo que no me gusta este señor Santrix Santrix que está saliendo y que dijo que no tenía secuestrados y ahí está una prueba de que si hay secuestrados y que estaba en ese campamento es una prueba viva de que estaba campamento que él dirige que lleva su nombre no ya no existe ya no existe ¿qué dice usted en este momento y le preguntaba Zulay porque una cosa es enviarle un mensaje a las FARC pero aquí viene una parte también muy importante ¿qué mensaje le envió usted a su hija? porque las posibilidades de que su hija la vea también existen y sabe evidentemente que ustedes la están buscando ¿cuál es el mensaje que usted como madre después de cuatro años le envía también a su hija? pues María José sigo insistiendo lo que he venido insistiendo durante prácticamente un año en voz de secuestro con la oportunidad de un mensaje diciéndole que jamás olvide que tiene una familia que la está esperando que siga teniendo esa fortaleza que la tiene ahí pues que la ha mantenido y creo que ha aumentado su fortaleza porque es una niña muy fuerte que no pierda esas esperanzas esa fe que tenemos de estar de nuevo que esté de nuevo con nosotros y fe o sea que mantenga esa fe viva que no sé que yo supongo o sea supongo no ya sé o sea siento que que eso está muy cerca y darle mucho ánimo pues ¿qué mensaje le envió usted a su padre a su hija? bueno que la amo mucho que la quiero que la estamos esperando que tenemos la fe de que ella va a volver y hay la esperanza de que ella va a volver no sé qué día pero va a volver porque no la tienen que devolver ella no tiene por qué estar secuestrada porque ella no es de este conflicto de Colombia ella es venezolana y no tiene por qué estar en su fila si está en sus filas porque ella es secuestrada y es una menor de edad ustedes la tienen obligada a estar allá entonces yo le pido a la FARC que me den una entrevista con mi hija y si ella me dice que se quiere quedar allá pero sin amenazas y sin presión con mucho gusto yo dejo esto quieto pero que ella me lo diga personalmente a mí ahí está y mañana justamente están los negociadores de las FARC con los negociadores del gobierno colombiano en Oslo y este señor Santrich está sentado en esa mesa es uno de ellos quiero agradecerle mucho Samuel Molina por haberse sentado en esa mesa y por supuesto también por contar esta historia y por darle relevancia a lo que significa el tema de las víctimas tema fundamental en el proceso de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para adentrarnos de más en el tema de fondo que significa por supuesto las negociaciones el diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC en Oslo no se vayan ya regresamos ¡Gracias! regresamos a 360 grados una visión global de la noticia y ahora entramos a hablar del proceso de diálogo de paz en Oslo para eso le doy la bienvenida a Ervin Hoyos a Ricardo Galán a Lázaro Vivero y a Luis Celis caballeros qué placer y gracias por aceptar esta invitación buenas noches muchas gracias y buenas noches a los televidentes empieza una segunda fase una segunda fase de este proceso y es la apertura de esta mesa de diálogo ¿cómo ve usted esta segunda fase? ve optimismo en esta fase una fase fundamental ya los negociadores están en Oslo a esta hora deben estar durmiendo pero en unas horas estarán sentados hablando ¿cómo ve usted este proceso? como con mucha expectativa como esperando que salga bien esperando que sea claro y que nos mantengan debidamente informados a todos los colombianos de las decisiones que se tomen y si pueden que nos pregunten si estamos de acuerdo o no ¿ese es un punto importante? yo creo que sí Ervin ¿qué dice usted? yo digo que inician con mucha incertidumbre para ellos mismos especialmente para el gobierno el gobierno todavía no ha medido la jugada que tienen las FARC el gobierno todavía no ha logrado entender las intenciones del otro uno cuando va a negociar siempre busca saber qué se va a ganar el otro qué quiere detrás de todo esto y aquí hay tantos valores valores mediáticos valores en el escenario fuera del combate que se pueden ganar y que les van a servir mucho a las FARC ese valor que se está jugando las FARC de llevarse a Tania allá y muchos otros elementos que están en juego que el gobierno todavía los negociadores no los han logrado interpretar porque el gobierno yo lo siento muy ingenuo muy inocente van con demasiada buena fe a negociar con los que se van a enfrentar allí Luis bienvenido ¿cómo ve usted el inicio de esta segunda fase? no yo creo que es un día histórico para todos los colombianos y colombianas estamos en la posibilidad de cerrar este largo conflicto y a diferencia del señor de Arvino yo creo que el gobierno tiene mucha estrategia mucho diseño y mucha claridad de hacia dónde orientar el proceso de hecho lo que se logró con esta agenda tan concreta es una muestra de ello yo creo que hay que ser optimistas bueno con moderación y saber que este no es un reto fácil pero que creo que hay bastantes elementos para ser optimistas de que esto va a salir bien el presidente Santos ha dicho que lo que se busca es cerrar el conflicto armado cerrarlo y acabarlo mejor dicho Lázaro bienvenido como ve usted esta segunda fase inicia una segunda fase Hassan buenas noches a todos buenas noches pues yo quiero jugarle a que vamos por buen camino y que la paz se pueda dar pero lo que si quisiera saber es como se hizo la primera parte porque el país no sabe que pasó simplemente nos sentaron a decir que ya hay un proceso que entramos a una segunda fase pero no hay claridad sobre el tema y esto también va a ser secreta aquí tampoco es que vamos a saber mucho aquí si bien puede ser plausible en la medida en que se logre pacificar el país porque la paz no se va a firmar allá allá se van a firmar unos acuerdos para comenzar a construir la paz que es diferente sin conocer la primera fase quisiéramos primero conocerla y después conocer la segunda fase que aquí hay mucha gente interesada en saber cómo se está haciendo la negociación qué compromisos hay del Estado colombiano qué compromisos hay del grupo guerrillero y acuérdense que la paz no es solamente entre la FARC y el gobierno sino que hay otros actores que deberían estar involucrados en ese proceso ¿qué dicen ustedes cuando ya se empieza a mirar porque cuando uno se sienta a hablar a dialogar pues ya hay una agenda hay unos puntos y ya los hemos visto sabemos cuáles son pero ahora también aparte de esos puntos hay un debate que se está dando también ya en Colombia y es temas por ejemplo de extranjerización de la tierra ya pasó primer debate acá y eso también pone en contexto lo que significa el tema agrario que se va a discutir en Oslo ¿cómo ve usted ese punto? a mí me sorprendió la noticia o la el discurso del ministro de agricultura uno porque no sabíamos que estuviéramos en ese plan y dos porque me parece de una imprudencia o sea uno el día antes de sentarse a negociar con las FARC cuyo principal tema es el agrario ¿cómo es que les dice que va a vender la tierra y que la va a vender a los extranjeros? ahora no nos dijo cuáles extranjeros ¿qué dicen ustedes? entonces habrá que ver quiénes son los interesados y cómo se está utilizando la tierra en el país porque estamos viendo grandes extensiones de tierra cultivable que como tú dices es precisamente uno de los temas álgidos a tratar con la guerrilla y resulta que por ejemplo los cultivos de palma son cultivos de grandes extensiones que uno no sabe quién son en este momento y lo mismo está sucediendo con la minería si vemos 10 mil licencias para exploración y explotación de minería ¿de quién son? ¿para dónde van? ¿qué papel juegan las multinacionales? entonces ¿de qué se puede hablar en el tema agrario si estamos hablando en dos direcciones distintas? a mí me pareció como digo imprudente y poco serio el gobierno me parece que primero arregle con las FARC si esa es la prioridad nacional como los el encuentro que nos están echando primero resuelva ese problema porque hay que ver qué compromisos quieren las FARC sobre eso hay muchos campesinos que están interesados en ese tema y después y mire a ver qué queda si es que los colombianos queremos vender es que pareciera que fuera el dueño de la finca manejándola y no no es una finca a mí me da la impresión con el congreso es como si el congreso tuviera ya un orientador y quien fuera diciéndoles qué leyes hay que aprobar el congreso va muy adelantado frente a los a los diálogos está preparando un terreno hasta dónde esa preparación de ese terreno va tan adelante que después tendrán que reversarla porque eso no es lo que quieren las FARC marco legal para la paz es un ejemplo claro ejemplo clarísimo estamos viendo otro capítulo de lo que es de lo que es ustedes no han recibido un email en estos días está circulando un email en el cual hay montado un discurso según el cual las FARC y el gobierno ya tienen un acuerdo y en lo que y en lo que entramos ahora es en la socialización del acuerdo al mismo tiempo que el gobierno vía la congreso va sacando lo que acordó con las FARC y cuando uno mira el texto del mail con lo que está pasando en el congreso incluida la ley que sacaron hoy no le falta razón al email no dijo que sea legítimo pero es interesante leerlo estaríamos viendo la pantomina entonces es la parte teatral no sé no no yo creo que ya eso es hilar demasiado delgado yo creo que yo creo que va a haber una discusión en la mesa sobre los cinco puntos que están acordados y por supuesto que el primer punto es el tema rural yo creo que ese es un gran tema del país el país tiene grandes dificultades ahí o sea todas las cifras de pobreza de inequidad de exclusión lo que a mí me parece es que estamos ante el reto de tener un campo donde sea posible la gran propiedad la mediana propiedad y la pequeña propiedad o sea eso yo creo que es lo que se como es el campo en todos los todos los mundos rurales desarrollados han logrado integrar eso bueno unos más que otros pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer un campo muy productivo con muchas posibilidades económicas que actualmente no las tenemos y que para eso hay que solucionar este tema del conflicto armado que no es el único tema pero si es un tema muy importante yo lo que diría es por ejemplo está en la mesa de de la Habana zonas de reserva campesina o sea es una figura de ley contemplada en la normatividad que es proteger zonas de pequeña producción campesina por ejemplo en ese momento estaríamos dando de 4.5 millones de hectáreas para 100 mil familias el país puede hacer eso o sea el país tenemos 55 millones de hectáreas productivas el país puede decir y en esas 4.5 millones de hectáreas está el conflicto o sea usted se pone a ver y está el valle del río Cimitarra está un pedazo del Caquetá un pedazo del Putumayo un pedazo del Meta o sea es donde está el conflicto la pregunta es este estado y esta sociedad puede ofrecerle a esas 100 mil familias muchas de ellas que han estado en la coca una posibilidad de vida digna con escuelas con carreteras ese es el debate y eso es lo que usted cree que se va que se tiene que plantear ese tipo de cosas son las que se van a plantear ¿qué dicen al respecto? es casi que es una reforma agraria pero las reformas agrarias en el país no han funcionado o sea en todos los gobiernos siempre se habla de lo mismo y nunca ha funcionado la reforma agraria vemos como en el antiguo Incora le quitaban la tierra buena a la gente y la tierra no productiva era la que le entregaban a los campesinos sin ni siquiera tener subsidios para desarrollarla entonces el tema ese número uno de supuestamente ese acuerdo de ese libreto ya montado digámoslo así que desconocemos porque ninguno conocemos qué pasó ni qué se habló ni cómo se hizo pero eso no es cierto yo creo que el país sabe muchísimo sabe que se reunieron durante seis meses sabe que hubo unos antecedentes sabe que hay una agenda acordada sabe que hay unos países o sea lo que usted está diciendo el país pero eso se sabe porque se reúne esto es como los contratos leoninos la letra menuda no se sabe pero uno cuando conoce qué está sucediendo sabe para dónde van las cosas si las cosas se supieran o realmente tuvieran intenciones en la mesa de negociación de que fueran unos acuerdos a carta abierta no habría toda la reserva que hay no habría esa restricción a la prensa que se va a dar en Oslo y más la que se va a dar en Cuba Cuba es un régimen allá nosotros los periodistas no tenemos movilidad como periodistas cada uno tendremos que andar allá con alguien de la guardia de la seguridad y no le dejan a uno ni siquiera hacer una foto sin autorización ¿por qué escogieron Cuba? ¿por qué justamente ese control que va a haber y el hermetismo a los diálogos? porque la letra menuda no la vamos a conocer sino cuando el acuerdo esté hecho y ahí ya no hay nada que hacer y en ese tema Erwin perdóname que tú manejas de víctimas por ejemplo es que las víctimas somos todos los ciudadanos de Colombia y como no tenemos ni siquiera la oportunidad de saber qué pasa se lo voy a poner en contexto antes de que se sentaran ustedes en esta mesa usted dice todos los víctimas son ciudadanos en Colombia aquí estaba entrevistando a dos padres con una hija secuestrada por las FARC de territorio venezolano las víctimas también están en Venezuela es una niña venezolana secuestrada un secuestro extorsivo que pasó después a reclutamiento forzado por un grupo armado ilegal de otro país o sea la conglomeración internacional de ese caso se sale de todos los parámetros pero mira abordemos ese tema el tema de las víctimas el tema de las víctimas en esta mesa de negociación ya sabemos que el equipo negociador está conformado en ambas partes ya a eso no se le va a agregar ni más ni menos ¿le gusta este equipo negociador sabiendo que ahí no hay representación real de víctimas? yo creo que las víctimas es muy difícil nombrar una persona que las represente entonces eso dificulta la elección de un vocero válido en la mesa las personas que dicen hablar a nombre de las víctimas pues dejan mucho que desear en sus anteriores actividades mirando el problema de la tierra me parece que hacen falta los terratenientes deberían ser sí y ahí no están porque Luis Carlos Villegas no los representa y los otros pues tampoco no veo claramente como un representante de los terratenientes en la mesa supongamos que es el gobierno que el gobierno va a hacer ese papel lo que no me parece es que las cosas estén siendo claras me parece que y en eso me sumo a Erwin y señalo un problema adicional al de los periodistas es que la comunicación va a ser muy difícil mañana uno esperaba que mañana hubiera una mesa conjunta y una rueda de prensa conjunta lo que acaban de decir los enviados especiales a Oslo es que va a haber dos ruedas de prensa una detrás de la otra o de manera simultánea ya ahí la cosa la señal no es buena si no son capaces de sentarse juntos a responderle a la prensa las preguntas estamos en problemas pero esperemos a las 7 de la mañana va a ser como un partido de fútbol es un forcejeo en los medios ya empezó el forcejeo o sea es que lo que yo siempre planteo la guerra no solamente se gana en el campo del combate la guerra se gana en el área de la información ahí donde van ellos a los periodistas todos los días el gobierno nos pide prudencia cuando entra cuando sale cuando habla no sé y mañana nos van a someter al forcejeo entre dos versiones encontradas entonces el que hable primero y al segundo le van a ir a preguntar sobre lo que habló el primero y a la respuesta del segundo y se va a generar un bochinche por culpa de ellos mismos que vamos a ver como les sale ¿qué dice usted al respecto? no es que estamos hablando de dos partes que han estado enfrentadas durante medio siglo o sea que han estado buscando la eliminación el uno del otro entonces este es el cuarto intento con la TSFAR yo creo que hay que yo creo que la negociación si es entre las partes enfrentadas y aquí las partes enfrentadas es el estado y la guerrilla y hay que pedir digámoslo seriedad en este proceso y una de las seriedades es que tendrá que haber un debate público sobre el proceso yo creo que eso es importante o sea las propuestas la participación la vedudía todo eso es importante lo que se construye como acuerdo tendrá que ser refrendado socialmente vía congreso vía un referéndum lo que sea y de ahí manejar ese equilibrio entre la importancia que la mesa funcione trabaje y construye un acuerdo y ese acuerdo sea respaldado socialmente con un debate intenso el tema que tú lideras es un tema tema de víctimas de víctimas va a ser un tema va a ser un debate ha sido un debate nacional y lo va a seguir siendo pero lo cierto es que me parece que la posibilidad de cerrar el conflicto es una gran posibilidad y hay que cerrarlo o sea no podemos mantenernos en este conflicto este conflicto ni económicamente ni socialmente ni éticamente es soportable hay que cerrarlo y cerrarlo en una mesa de negociación lo que hay que cerrarlo y todos estamos de acuerdo pero hay que cerrarlo con la verdad no a cualquier costo es que yo lo que digo es que este conflicto no puede negociarse por encima del dolor de un país y por encima del dolor de las víctimas cuando 44 millones de colombianos somos testigos de lo que han hecho miren tengo que hacer una pausa obligatoria y de inmediato Lázaro le doy la palabra para que pueda intervenir hagamos una breve pausa en 360 y ya regresamos con nuestros invitados para seguir debatiendo y analizando lo que significa ya la puesta en escena los negociadores hablando en Oslo por parte del gobierno de Colombia y las FARC no se vayan ya regresamos Bajo el liderazgo del presidente Santos salimos ahora lo hacemos con esperanza con optimismo moderado no queremos crear falsas expectativas pero si creemos que hay elementos estructurales que permiten abrigar la esperanza y la idea de que traeremos buenas noticias para Colombia ahí está las declaraciones del jefe del equipo negociador de Colombia Lázaro tiene la palabra pues optimismo moderado eso dice mucho yo juego a eso aunque tengo muchas ansias de que la cosa funcione pero tenemos que ser moderados y en el tema por ejemplo de las víctimas Ervin pues es que no solamente son las víctimas de la FARC aquí hay víctimas del paramilitarismo que nadie habla de ellas hay víctimas hasta del propio Estado con aquello de los falsos positivos y demás que creo que hace todo un conjunto para poder hablar de paz en el país por eso yo siempre estoy invitando a que tenemos que buscar unos mecanismos diferentes a solamente hablar con un grupo sino que tienen que estar todos si no pues queda no la mesa con la pata coja de este tema con la FARC sino del tema realmente del conflicto en el país si se habla con la FARC quedan unos actores violentos como las Bacrim que no son otra cosa que la violencia del propio Estado como lo haya reconocido la Corte en el sentido de que los ha señalado como actores violentos patrocinados y salidos del propio Estado y los otros grupos entonces aquí no podemos hablar de paz ni de solución del conflicto si solamente se habla con él tiene la palabra ahí sobre todo teniendo en cuenta que existiendo tantas víctimas se haya generado ya desde este mismo momento una discriminación tácita a las mismas víctimas porque es que ya inmediatamente como se sabe que ese es el talón de Aquiles del proceso de paz las dos partes unos las FARC no quieren hablar de víctimas y el gobierno es como si dijera por ahora no toquemos eso porque tenemos que avanzar pero perdón le interrumpo las FARC no es que no quiera hablar de víctimas han dicho que ellos son las víctimas claro encima de eso aparecía Granda diciendo nosotros nunca le hemos causado dolor a nadie que es cinismo tan salvaje y lo peor es que le hacemos eco a eso y nadie en el lado de la negociación les ha puesto un alto a decir pero ustedes de qué están hablando en esta vez el que hace las preguntas es Hassan pero es que se me ocurrió una adelante para quién yo oigo mucho hablar de las víctimas pero no tengo claro qué es lo que quiere la sociedad que hagamos con las víctimas porque como dijo viveros víctimas somos todos qué esperan ustedes que el estado los paramilitares y los guerrilleros hagan con las víctimas yo le echo esa pregunta a muchas madres yo me muevo que esperan ellas exactamente entonces yo les preguntaba bueno nosotros tenemos que sentar una posición y hablo de nosotros porque yo fui secuestrado por las FARC y a raíz de eso estoy metido en todo esto entonces yo les decía ¿cuál es la posición? ¿qué queremos? el gobierno va a hacer un proceso de paz en donde no va a meter a Timochenko ni a su combo a la cárcel ¿qué pedimos? entonces las señoras dicen yo quiero que me den los restos de mi hijo para enterrarlos y que me digan por qué lo mataron eso que se llama verdad eso se llama verdad las víctimas tienen una condición casi que sublime dentro de la sociedad que a pesar de que han sufrido tanto no tienen rencor por el victimario lo único que quieren es que le entreguen esos restos y saber por qué lo hicieron saber qué pasó con ese ser querido preguntas tan elementales como ¿sufrió? cuando yo voy a hacer búsquedas en las fosas y traemos los restos lo primero que me preguntan las madres dicen Don Erwin ¿usted cómo encontraron los restos? ¿usted sabe si a él lo torturaron? si a él sufrió y es muy distinta la cara de una madre cuando yo le digo tenía solamente un tiro en la cabeza o sea no hubo sufrimiento aparte de la angustia no hubo más sufrimiento pero cuando les decimos fue torturado ellas entran en un dolor tan profundo pero necesitan saber qué pasó el tema de la verdad porque la verdad pues se tendrán que poner sobre la mesa no solamente es el tema agrario no solamente es el narcotráfico no solamente es los demás puntos que están en este proceso sino la verdad ¿usted cree que va a haber verdad? pues yo creo que el tema está en la agenda y es importante que esté o sea el tema el tema de las víctimas de la verdad no está por fuera de la agenda o sea sería grave que se hiciera un proceso sin que el tema de la verdad de las víctimas no estuviera pero el tema sí está en la agenda y yo creo que el país la única forma en que el país puede sanar en que podemos sanar a todos es con la verdad yo creo que lo que no podemos transigir claro la verdad también es una construcción histórica hay verdades de verdades mire un hermano de Iván Márquez fue asesinado o sea entonces yo sí creo que digamos aquí se han infringido dolores desde todos los lados o sea aquí no hay inocentes de que uno diga no es acá yo no es aquí tú lo dijiste el Estado tú lo dijiste las guerrillas los empresarios sin generalizar pero digamos este es un largo conflicto de medio siglo pero lo que sí me parece es que lo que nos lo que nos va a hacer sanar como sociedad es la verdad pero mire pero creemos que eso es o sea que estamos seguros que las víctimas solo quieren eso ¿seguros? sí yo conozco mire yo le digo Ricardo yo 20 años no Ervin pero es que si eso es verdad el gobierno y el Congreso deberían dejar de preocuparse porque se están preocupando a lo que no es claro hoy aprobaron una ley hoy aprobaron una ley no lo han consultado están sacando normas a priori pensando que eso es lo que la gente quiere no pensando lo que favorece esos diálogos ya ni siquiera eso y están pensando en el bolsillo que eso la plata no va a alcanzar hoy sacaron una norma donde dejan a las víctimas otra vez por fuera y empiezan el peloteo de que eso como los paramilitares no pudieron o no quisieron o no el estado no fue capaz de exigirles que repararan a las víctimas entonces ya el estado asume que los va a tener que indemnizar el estado pero ya empieza a ponerle condiciones de que el precio lo pongo yo el que dice las condiciones soy yo es decir no le están preguntando a la gente porque la verdad es gratis y miren hay un tema dolorosa para todos pero es gratis hay más declaraciones veamos por ejemplo que ha dicho Alfredo Arangel para el gobierno es una negociación sobre cinco puntos muy específicos muy concretos pero para las FARC están incluidos todos los problemas económicos sociales y políticos del país una agenda tan amplia no se va a poder discutir en un tiempo tan breve como lo establece el gobierno y de otro lado pues el público en Colombia no le otorga suficiente legitimidad a la guerrilla para que ella con el gobierno resuelva los problemas de Colombia miren adelante pero yo creo que lo que dice Alfredo Arangel es la interpretación de Alfredo Arangel del proceso porque lo que dice la agenda es vamos a discutir uno desarrollo rural dos participación política tres la verdad y los graves crímenes cuatro ¿cierto? cómo se reincorporan las FARC ¿cierto? y cinco bueno la ley de víctimas está de última no pero entonces lo que te quiero decir es cuando Alfredo Arangel dice que aquí las FARC quiere discutir el tema del modelo de desarrollo el tema de la economía el tema de la salud eso no es cierto porque esa es la interpretación que hace Alfredo Arangel de la agenda pero la agenda es muy concreta y es una buena agenda a ver ¿creer que las FARC no van a querer discutir eso? entonces se mataron durante 50 años las FARC puede querer ir al paraíso ellos no van a modificar el Estado no eso sí no la agenda sobre cinco puntos a ver ingenuos no no pero entonces ¿sobre qué se va a hablar? sobre lo que está cortado van a querer cambiar el régimen económico van a querer por supuesto que la negociación es que si no es ahí ¿dónde? además yo creo y estamos olvidando esto que la FARC siempre se basa en las conferencias que ellos han hecho y es una conferencia amplia que se trata todos los temas yo no veo una FARC solamente hablando de cinco puntos no y miren tengo que hacer una pausa si no fracasaron intelectualmente y militarmente y volvemos sobre el tema y además porque Luis usted tiene una foto ahí una foto y es una foto que quiero que podamos analizar porque quien está hablando en esa foto en la forma como está hablando lo acabo de ver dando declaraciones y hay que revivir nuestra historia para saber si esto no se va a volver a repetir hagamos una pausa en 360 y ya regresamos la fase 2 no es una negociación tradicional no se trata de que el Estado entregue una serie de competencias suyas a cambio de las ideas de las FARC eso no sería entre otras cosas digno la fase 2 es un proceso tendiente a la finalización del conflicto y el comienzo de una etapa de transformación social en Colombia a la cual concurrirán si esa es la decisión de la guerrilla tanto ella como el Estado para el logro de esa paz que los colombianos anhelan regresamos a 360 grados esa imagen de Humberto de la calle hablando me hace recordar esta que trajo Luis Celis y quiero que la podamos enfocar bien porque ahí está este que vemos aquí parado es Humberto de la calle en Caracas junio del 91 es revivir la historia estamos reviviendo la historia o es otro escenario y sencillamente los actores son los mismos no yo creo que este es el cuarto intento con las FARC pero yo creo que en esta vez las FARC si sabe que tiene que aplicarse a construir un acuerdo porque va camino a la derrota ya tiene una derrota política porque sus ideas no tienen respaldo mayoritario en la sociedad colombiana pero yo creo que esta si es la oportunidad para cerrar este conflicto porque por primera vez las FARC creo yo a diferencia del gobierno Pastrana a diferencia del gobierno Gaviria a diferencia del gobierno Betancur que fueron los tres intentos anteriores las FARC siempre iba como a ver que había como que pero siempre con la idea de voy a crecer y de hecho creció hasta el 2002 creció ahora ya no entonces yo creo que esta es una foto histórica ¿no? Humberto de la calle instalando la mesa de Caracas como ministro del gobierno sobre eso yo creo que ahí hay un valor importante a lo que se afirma y es que las FARC de hace 10 años las FARC del gobierno de Uribe las FARC de la época de Pastrana eran unas FARC las FARC anquilosadas las FARC que les costó la guerra durante toda la fase esta es una FARC nueva generación esta es como la segunda generación de las FARC hace 3 años Timoshenko estaba en el lugar número 14 y nadie se imaginaba que 3 años después iba a estar en la cabeza del movimiento ese hecho de haber llegado ahí tan rápido para él también tiene una significación importante él tiene que pasar a un escenario distinto o si no cae abatido como ha caído todo lo demás y eso los motiva muchos que critican también el proceso dicen mire el discurso es el mismo claro el discurso es que no lo van a cambiar el discurso no lo van a cambiar y si vimos el discurso de Timoshenko analicemoslo y dirá que es la séptima conferencia nacional guerrillera hecha por Jacobo Arenas está rezada tal cual es más terminan convencidos de que están triunfando y en eso es en lo que nosotros no podemos caer justamente en ese triunfalismo de las FARC y que el equipo negociador se deje inducir por la presión que genera la necesidad de paz y ahí es donde tenemos que trabajar todos como sociedad civil generando la presión necesaria para que ese equipo asesor allá en la mesa de negociación vea a una sociedad que está vigilante sobre el proceso ¿cómo le parece Ricardo el tema de Tanya en la mesa? es un show es un show me imagino que la tienen dándole entrevistas a todos esos medios de los países europeos mostrándola como la europea que vino a Colombia y se convenció de la justicia de la causa y decidió tomar las armas para defender a los pobres entonces ese cuento lo deben estar echando allá en todos los medios para lograr ganar legitimidad política como la marcha del viernes que era una marcha aparentemente popular que lo que quería era darle un respaldo entre comillas popular a las FARC para la mesa de negociación es estrategia ¿está de acuerdo Lázaro? ¿es marketing? es que o sea hay que analizar muchas cosas y con profundidad porque si bien no podemos desligar de que cada uno de lado y lado está jugando con estrategias uno no sabe dónde va a parar o sea lo de la holandesa eso para mí es una cosa casi que insignificante en el sentido de que los grandes problemas del país son muchísimo mayores que eso entonces yo creo que cada uno juega a lo que está jugando por ejemplo hablamos de los dos generales entonces ¿por qué? acuérdese de viveros que la Unión Europea declaró terroristas Tania lo que vas a decir todo lo contrario pero mire estamos hablando de tres personajes por ejemplo aquí incluyendo a de la calle que se habla de que han entorpecido los procesos en el pasado y ahora están de negociadores el general Mora el expresidente Pastrana dijo que había sido su gran piedra en el zapato porque siempre había entorpecido ese proceso del gobierno Pastrana con la FARC entonces uno se pregunta ¿cuáles son las estrategias? ahí es donde voy yo y me refiero a que deberíamos conocer ese primer paso que se ha dado para meternos en el segundo y la gran pregunta ¿cuántos muertos ha costado entonces el entorpecitado del proceso llevamos ahora con lo que decía acá el amigo de lo que dijo el guerrillero Cano en su momento en este libro en esa época que llevaban 5 mil muertos en la historia del conflicto y ahora hablamos de hace 10 años acá íbamos en 50 mil muertos violentamente en el país entonces lo que se ha producido es una espiral de violencia permanente y lo que hay que hacer es parar la guerra para comenzar realmente a construir la paz entonces yo dos generales Humberto de la Calle que se le señala como la persona que torpedió en ese momento el proceso pues a mí lo único que me indican es que esto es una estrategia para Dios no quiera y ojalá esté equivocado que en 6 u 8 meses el gobierno Santos va a decir se les dio de todo y tenemos toda la autoridad porque ellos no quisieron demeter en el marco mismo de lo que estaba diciendo Alfredo Rangel y la interpretación que hace Luis también es muy válida y muy respetable y ese es el análisis de Alfredo Rangel pero eso no significa exactamente que sea el proceso acá hay un lapso de tiempo hay un lapso de tiempo que ha puesto el gobierno 8 meses 10 meses es una agenda diversa es una agenda donde hay muchos intereses para el país es una agenda donde difícilmente aquí en una legislatura se puede sacar una reforma vamos a ver si se puede negociar la paz en 8 meses que dicen al respecto es el talón de Aquiles del gobierno y es lo que el presidente Santos no ha querido entender es por lo que fracasó han fracasado los procesos anteriores es el manejo del tiempo o la conciencia del tiempo en los dos bandos para Santos los 14 meses son lo que le queda de mandato o una posibilidad prórroga a 4 años si es que eso le sale bien porque si eso le sale mal adiós pues pero en cambio para las FARC no las FARC no tienen límite en el tiempo ellos no se defensa el periodo y el tiempo de ellos es diferente es muy diferente para empezar vienen de vivir en el campo donde la percepción del tiempo es muy distinta de la ciudad una cosa elemental para no meterle política a la cosa para ellos la mentalidad es diferente los objetivos son los mismos desde hace 40 años es que había uno el discurso de Timochenko y eso se repite en los discursos de pronto cambia el personaje que los pronuncia pero el contenido es exactamente igual ese es el talón de Aquiles del gobierno y sumémosle a eso un adicional Ricardo y es que ellos van a tener a partir de ahora 6 años de oxígeno más con el gobierno en Venezuela o sea no podemos negar esa realidad ese oxígeno internacional que hay tras el alba Venezuela Cuba Guatemala y Nicaragua y los amigos por ahí que siguen ayudando bajo cuerda es que esa aplicación de que la diplomacia es el arte de manejar la hipocresía es la que ha hecho que un grupo como las FARC se mantenga en el tiempo tenga contactos internacionales tenga nexos para sacar gente asilada a Europa yo que vivo en Europa me daba cuenta y decía cómo es que este tipo estaba en combate hace dos meses en Colombia y ya tiene una visa con asilo con tarjeta y todo de la Unión Europea ¿quién mueve esos contactos? acordémonos nada más cuando Reyes estuvo en Francia ¿cómo salió Reyes y llegó a Francia y se reunió hasta con el alto gobierno en Francia? ¿quién mueve esos contactos? esos contactos tienen unos gestores y esos gestores son los que se han movido al más alto nivel y lo han hecho durante todos los años en toda esta historia bueno y están jugando también en este proceso Luis ¿qué dice usted al respecto? los ocho meses lo que es el plazo el término bueno no yo primero que todo no comparto la idea de que Humberto de la Calle fue un saboteador del proceso de Caracas me parece que ese proceso ninguna de las partes estaba madura para avanzar en la negociación yo creo que indigarle a él que fue un saboteador yo creo que eso históricamente no corresponde a la verdad yo creo que es bueno que esté dos generales en la mesa me parece que los militares y la policía son los que han combatido directamente han colocado el pecho y tienen digamos las responsabilidades que tramitar también en la mesa tienen intereses institucionales como ejército y como policía sobre el tiempo me parece que yo creo que si hay si hay sensatez y madurez de las partes en ocho meses se puede construir un acuerdo yo creo que es viable yo creo que es viable sobre el tema rural sabemos lo que hay que hacer la pregunta es ¿hay voluntad de hacerlo? se puede hacer si llevarlo a la práctica no pero por lo menos acordarlo por ejemplo yo te repito 4.5 millones de hectáreas para 100 mil familias campesinas a las cuales hay que invertirle 5 billones de pesos en los próximos 10 años se puede hacer se puede hacer si hay voluntad y esa es la cuota inicial del tema rural con la ALFAR eso está claro está específico tenemos 100 municipios donde hay coca donde tenemos no sé 30 mil familias 40 mil familias eso se puede hacer programas inversión desarrollo o sea lo que yo creo es que los temas son claros ¿será tan pragmático verlo de esa forma y por supuesto que se puedan sentar en la mesa de negociaciones y decirlo verlo con ese pragmatismo y sencillamente negociarlo de esa forma ¿ustedes lo ven así posible? yo tampoco yo no lo veo y además lo veo es demasiado difícil y es que mira hay unos inamovibles si no hay oferta no hay negociación claro pero hay unos inamovibles nosotros tenemos que reconocer que también del lado nuestro del lado de nuestra sociedad la tenencia de la tierra está en manos de unos pocos y yo no veo a esos pocos soltando la tierra cuando la tierra es el símbolo del poder en este país yo no los veo allá entregando la tierra para que se reparte es un 7% y Hassan hablemos de otros temas que son también álgibes los desmovilizados los reinsertados si fracasó lo del paramilitarismo y uno habla de cuántos eran comenzaron con 10 mil después se subió a 18 mil y la última cifra fueron 50 mil y solamente mil 600 se han reintegrado a la sociedad el resto está volando y no y sobre la de qué vamos a hablar con 10 mil guerrilleros más y con un ejército de narco y sobre la de eso que solo 7 han sido condenados les voy a dejar ese tema porque el otro también está y es álgido y es profundo y es la participación política por supuesto cómo se irá a manejar en Oslo si dejar de lado el narcotráfico no lo vayamos a soltar el tema volvemos después de la pausa aquí en 360 grados no se vayan ya regresamos las cosas que toca resolver es cuánto qué penas y qué castigo van a recibir por los crímenes cometidos las FARC y hasta qué punto va a haber un gesto de generosidad por parte del Estado y por parte de la sociedad para perdonar parte de esos delitos donde vamos a encontrar el equilibrio entre perdón por un lado y justicia por otro eso tiene que ser resuelto participación en política narcotráfico cómo y cuál será el tiempo no sólo del proceso sino el tiempo y la paciencia de la sociedad civil y cómo participará la sociedad civil también dentro de la negociación ahí hay varios temas ¿qué dicen ustedes al respecto? El tema de la participación en política Colombia como sociedad el gobierno tendrá que hacer un trabajo pedagógico para hacerle entender a esa sociedad que un día vio a unos victimarios y otro día los va a ver protegidos por el Estado adoctrinando para que voten por ellos eso ya lo vivimos con el M-19 y se vivió y hubo una fatal experiencia ¿por qué razón? porque ese establecimiento de verdad en donde esa espiral de violencia no se frena con un acto de perdón como ha ocurrido en otros conflictos va a desarrollar sin lugar a dudas mayor tragedia va a ser muy difícil que cientos de víctimas y yo vuelvo con el tema de las víctimas que han visto quienes asesinaron quienes desaparecieron quienes secuestraron a sus seres queridos mañana los veamos uniformados parados muy dignos sin haberle rendido cuentas a la sociedad y a la ley en Colombia eso no es fácil de entenderlo socialmente y ahí está porque está puesto sobre la mesa ¿qué dice Luis? bueno son muchos temas pero los que tú colocaste inicialmente de participación política yo creo que ese es uno de los temas que ha originado el conflicto o sea es que nosotros hemos vivido una sociedad donde la disidencia se elimina y donde los opositores se eliminan o sea aquí tanto de la izquierda como de la derecha o sea las FARC ha matado concejales diputados me contaste el caso de los paramilitares bueno aquí es entonces ese es un tema la violencia exactamente entonces es un tema que hay que resolver hay que resolverlo en el sentido de realmente avanzar en garantías de competencia política y ese es un tema importante pero en particular sobre las FARC yo creo que las FARC hizo un acuerdo con el gobierno del señor Betancur y montó la Unión Patriótica con la activa participación del Partido Comunista año 86 logró en votaciones buscando votos logró tres senadores y seis representantes en coaliciones con liberales en varias regiones esos esa pequeña bancada fue eliminada a sangre y fuego yo quiero proponerle al país que discutamos ¿por qué no devolverle esas nueve curules cierto a los que las ganaron en democracia en el 86 durante un periodo durante 12 años lo que le implicaría una reforma al Congreso o sea decir por una favorabilidad política en el marco de este acuerdo ustedes van a tener sus nueve curules que estuvieron en el año 86 cierto y ustedes se comprometen en el 13º año a competir como cualquier partido político pero si aquí va a haber un acuerdo hay que construir ese acuerdo ya lo dijo Humberto de la calle o sea aquí vamos a construir un acuerdo para luego implementarlo en la tercera fase entonces yo creo que hay que darles una participación política al más alto nivel ¿qué dice usted? a mí de la participación en política lo que me preocupa es ¿qué va a pasar con el perdón? porque para que puedan participar en política tenemos que perdonarlos porque como está hoy la constitución y los acuerdos internacionales no pueden salir a participar en política de una para otro o si no vamos a tener entonces que devolver a los paramilitares para que participen en política también él mire en el foro del tiempo que organizó con Juanes vino un ex integrante del IRA y una de las cosas que dijo que me llama mucho la atención y poca discusión veo en Colombia es mire no le vayan a dar a los guerrilleros más de lo que le den a los paramilitares o lo que le ofrezcan a los políticos en ejercicio porque la violencia se revive otra vez tiene que ser para todos lo mismo un equilibrio Lázaro quedan tres minutos y medio siendo diferente o sea no podemos hablar de que los paramilitares son iguales a la guerrilla porque el paramilitarismo nació del propio Estado que parece mucho más grave se me hace a mí claro pero como estamos hablando de participación en política y están en la cárcel el treinta y tres el treinta y cinco por ciento que decía Mancuso que tenía sí pero pero las fuerzas armadas de ese paramilitarismo la mayoría están en la calle y abandonadas por el propio Estado estamos hablando de participación en política listo allá voy ahí el tema principal es hasta dónde nosotros como sociedad estamos dispuestos a perdonar y tú lo decías y hasta dónde se debe conocer la verdad pero yo sí prefiero mil veces los guerrilleros desarmados haciendo política verbal de propuestas a que sigamos este baño de sangre que nadie para como decir alguien es mejor echar discursos que valen claro 50 mil muertos violentamente en el país es una cosa desastrosa mañana los secuestrados Servi hora de Colombia 8 empezarán el tema de los diálogos conclusiones en 20 segundos Servi 20 segundos yo antes de concluir quiero decir una cosa nada más estamos invitando mañana 7 de la mañana víctimas que nos acompañan en la plaza Bolívar vamos a estar ahí haciendo presencia porque esta negación de las FARC solamente se enfrentan con una prueba que son las víctimas 20 segundos para concluir escuchemos por la mañana lo que nos digan escuchémoslo con mente abierta sentido crítico y hablamos por la noche 20 segundos no yo creo que hay que tomar el mensaje de Humberto de la Calle de la Humana y hay que ser moderadamente optimistas yo creo que hay que trabajar en este proceso con argumentos con razones con un esfuerzo de construir un acuerdo lo cual no es fácil pero lo mejor para el país es cerrar este largo conflicto concluyendo 20 segundos todas las acciones que nos conlleven a buscar esa paz para mi son plausibles ahí es que parar la guerra y dejar de matarnos en el país Lázaro Vivero Luis Celis Ricardo Galán y Ervino gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos mañana tenemos otra cita aquí 730 BBM porque hable noticias en 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo que está centrada ahora en el tema de la paz hasta una próxima oportunidad y de la paz y de la paz y de la paz Gracias.